En mi memoria yo traigo un archivo muy valioso donde guardo mis recuerdos y donde comenzó todo lo bueno también lo malo y ahora lo malo es muy poco Proporciono lo que puedo para aquellos que lo ocupan y Dios me ha dado su mano, ahora yo brindo mi ayuda sin esperar nada cambio, eso que no quede duda No soy nada presumido, por si así quieren pensarlo Soy aquel niño del rancho, que siempre veían chapeando Allá en tierras de Tulillo, en el campo trabajando Y ahí le va el saludo compa Jesús, y puro sauce de la sierra pariente Y ánimo compa Cuco Preparo bien mi cerebro, para hacer crecer mi empresa Los negocios no son fácil, pero hay que tener cabeza Con el personal que cuento, sé que llego a donde quiera Gente como José Urenda, también mi amigo Ramiro José Cardenas lo incluyo, él también es de mi equipo Simón Cuevas, otro gallo, que también chambea macizo Maquinaria muy pesada, seguido me ve pasar O se mueve los camiones, buen elemento en verdad Y Omar Jiménez, las trocas, es muy sincero y cava Yo les consigo de todo, trocas, camiones y retros Cuestión que se comuniquen, en esto somos derechos Todo llega a su destino, no aceptamos contratiempos Madrecita donde te hallas, como me duele tu ausencia Si yo pudiera hacer algo, para tenerte de vuelta Daría todo lo que fuera, por poder tenerte cerca Cuco Carrillo es mi nombre, soy derecho y buen amigo La humildad llevo en la sangre, estoy muy agradecido Eso vale más que todo, grábenselo, se los digo